HCH felicita a los cumpleaños de este día, queremos felicitar a Carol Padilla de Santa Rosa de Copán, hoy cumple 26 años y le queremos desear un día maravilloso, de parte de todos sus seres queridos le deseamos lo mejor. Hoy se encuentra de cumpleaños Delian Calé Alvarado Espinosa, con mucho cariño de su tía Carla hasta San Pedro Sula, le deseamos a nuestro pequeño policía un feliz cumpleaños, queremos felicitar al hombre más bello del mundo, a Lionel Orlando Salgado, hasta la popular, lo felicitamos de parte de toda su familia, su esposa Magdalena Méndez por estar cumpliendo años hoy, te mando a decir un caluroso saludo y un gran abrazo. Queremos felicitar a Melisa Hernández, que está de cumpleaños de parte de su amigo Junior Torres, que la pases de lo mejor Meli y que tengas un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones. Queremos felicitar hoy por sus 10 años a Giselle Calix hasta la colonia Soledad, de parte de la familia Calix Valladares, le deseamos que cumpla muchos años más de vida, llenos de salud y abundancia. Queremos felicitar a María Floris Ramírez, hasta Orocuina Choluteca, deseándole lo mejor para su vida y que el señor la siga bendiciendo, le saluda a su nieto Edwin Lainez, que la ama mucho. En este día tan especial queremos felicitar a Josué David López, ya que hoy está cumpliendo 6 añitos, lo felicita a toda su familia y que le regale muchos años más de vida. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un bendecido cumpleaños.